Muy buenos días, por acá es Frey Navarro, director de la Escuela de Danzas Eleguá y el Taller Experimental Danzas Cacique Urimari de Coro Estado Falcón. En esta oportunidad me dirijo a la Fundación de las Artes Escénicas y Musicales Santa Bárbara del Estado Huarico, arribando a sus 16 aniversarios de mucho trabajo, mucha constancia y mucha disciplina para formar a grandes jóvenes y niñas en este campo de las artes.